Mira tan, hasta, hasta lo grabas campeón No, porque no te vas a meter a la cabeza ¿Tú? ¿Qué tal mis chupi fans? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una excelente recomendación Nos encontramos en el Mercado San Genaro Para todos ustedes, acompáñenme a visitarlo ¡Suscríbete al canal! Hola, pues estamos en Mercado San Genaro Tenemos tres meses que abrimos Estamos súper bien ubicados Cómodamente ubicados En la calzada general Mariano Escobedo Desde aquí, aquí, bien más allá Desde aquí podemos ver Polanco Entonces caminando son Siete, ocho minutos de Polanco Tenemos más de cuarenta y tantos tipos de comida Cincuenta y tantos locales Estamos en el mercado gastronómico más grande de Latinoamérica Tenemos cincuenta opciones Como bien decía Alex Estamos súper ubicados En un muy buen ambiente Y al que le gusta tomar su cervecita y su trago Los precios también son muy accesibles Y tenemos un horario muy amplio Estamos abiertos de Dos en el día, ocho de la noche De lunes a miércoles Jueves, viernes, sábado hasta las diez de la noche Y dependiendo de los comisarios Podemos quedarnos hasta que se vaya el lunes Son como ochenta Hasta que sigan comiendo Hasta que sigan aplaudiendo Seguimos sirviendo Y los domingos Una excelente opción para ya no cocinar Para toda la familia Estamos aquí también Desde las diez de la mañana Hasta las seis, siete de la tarde Tenemos valet parking Por la entrada de la burra de Mayra Y si no les gusta el valet parking Aquí hay un montón de estacionamientos públicos Y también de casa de Washington Son opciones muy, muy Llamémosle extrañas Opciones de comer guapos Como de Dani Son muy diferentes En la red de las marcas Que presenta esto De una forma muy especial Porque también tiene una receta muy original Porque esta cocina oriental Cocina mexicana Cocina italiana Tienen de todo Si les da a estar su auto En un número Llegan aquí En treinta pesos Así porque no Nos salgan de nuevo Pues acompáñanos por favor A conocer el mercado Vamos con una birria Adelante Vamos con una birria Me encanta Tiene muchísima validad Comida deliciosa Te encuentras de todo tipo de nacionalidad Italiana O sea que me encanta Está increíble porque te encuentras de todo O sea de venir todo Con una rica barbacoa Hasta para probar Unos plantillos internacionales increíbles Me parece activo El tipo de Y da la variedad O sea que es general Excelente Muy rico La comida muy rica Muy bien Recomendado ampliamente Para comer Muy rico Muy rico Padre Hay de todo Puedes elegir Entre el número de gastronomía Muy rico Todo Comérate para acá Bueno así es amigos Como ven Entre el caro San Gerardo Aquí en Polanco La verdad es una experiencia Super chida Vengan a visitarlo Ya que hay más de 50 locales En los cuales podemos encontrar Diferente tipo de comida Desde cerveza artesanal Vino tinto Pizza Visítenlo Está muy cerca De centro de la ciudad de México Está por Polanco La calle es Laguna de Mairán Y Mariano Escobedo Está todo muy chévere aquí Hay un buen ambiente Hay excelente música Amigos Amigos Pues aquí Ya el chef Le sirvió Una cosa Miren nada más Es de cochillita Prevín Con quesillo Son las mejores palofitas del mundo Y las puedes encontrar en Mercado San Genaro Tenemos un chorro de sabores Vengan a probar Los invito a que vengan Nos acompañen en Mercado San Genaro Por favor vengan cuando quieran Y cuando tengan tope Por algo nuevo y muy rico Aquí en Mercado San Genaro La local de Porquets Vivia de Marley Está deliciosa Es estilo español todo Es una comida fusión de España Nos gustaría mucho que visitaran Amigos Pues estamos aquí en Pandú Vamos a aventarnos Unos sopecitos de Marley Aquí lo que lo caracteriza Al lugar Es que todo Está hecho de Marley Miren amigos Vamos a aventarnos Esta birria A ver que tal Se ve que está deliciosa Vamos a agregarle Limoncito Birria de Marley Aquí lo importante Es combinarlo Una mordida Sopecito Que también Estaría bien Agregarle limoncito A ver Sopecito Vamos a probar La birria Que tal Mi amigo De verdad Que esta birria Está deliciosa Está un poco picosa Pero porque yo le agregué Aquí el Chil habanero Chil habanero Vengan Mercado San Genaro Pues hasta aquí En el video del día de hoy Espero les haya gustado Banda Suscribanse Recuerden Darle click En la campanita Que aparece en la descripción Que siganme todas las redes sociales Y recuerden Todo con actitud Y a vivir la vida Que se va a acabar Au